¡Ok! ¡Alright! Chavos, cuéntenme, sé que tienen dos discos grabados, ya los tienen aquí preparados, platíquenme un poquito de los discos, de los temas que se grabaron, su experiencia grabándolos. Pues mira, la primera producción fue este, que trae el sencillo que es Las Puertas del Olvido, que gracias a Dios nos abrió muchas puertas para todos los estados del norte, del centro de Estados Unidos, está sonando fuerte. El video de la vecinita, inclusive trae dos temas que se pegaron muy fuerte y ahora la siguiente producción está sonando muy fuerte en México, toda la parte del norte y está muy variadito, trae dos estilos muy bonitos. Y platícame de la experiencia, cómo se siente estar grabando su propia música. Híjole, pues es algo bien bonito que, la verdad, sí, la verdad nos gusta y dejamos todo ahí en los escenarios y en la grabación, en el estudio, es algo que uno lo da con el corazón para la gente, para que escuche los temas de banda. ¿Y si caben todos ahí en el estudio? ¡Puro gordita! De dos en dos. Sí, de dos. Pero si tuvieron se meten la trompeta, luego los mandos. Y ya, como ya no quedan, como ya no quedan, como ya no quedan. Y este, ¿cuándo los grabaron? ¿Cuándo fue el último? Mira, este es el más reciente, este disco, este, apenas hace un mes que salió y está en México, está en los primeros lugares, una canción, la canción que se llama Te Amo, en México, en México está... ¿La vas a cantar? Ah, ya sabes que sí. Este, en México y luego por todo el estado de Nebraska, este, Washington, Iowa y aquí en Utah, aquí también, aquí está pegando, este, duro, estas canciones que se llama, este, la canción Te Amo, La Espada y todo fue un error. Esas canciones son las que están pegando mucho, mucho ya. Todo fue un error. Inclusive hace, hace unos dos meses regresamos de la gira por todo, Colorado, Nebraska, High U of, estuvimos en varias presentaciones y Illinois estuvo un mes y medio, pues algo así estuvimos y gracias a Dios, la gente respondió muy bonito. Muy bonito. Sí, gracias a Dios que el mercado está creciendo muy bonito gracias a las páginas que tenemos que está sonando muy fuerte. Sí, gracias a Dios que sí. También tienen dos videos musicales, ¿verdad? Que también, incluso está pegando muy fuerte en México. Y ya viene el próximo. Ya, ya está preparando, este, el video de, la canción de Te Amo, ya está preparando, ya lo están estudiando bien, ¿verdad? Para que sea ese video. Para que te animes. Se está cocinando.